Al presidir en Ciudad Victoria la tercera reunión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, el secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, se pronunció a favor de impulsar estrategias que permitan sensibilizar sobre todo el uso del cinturón de seguridad, evitar distractores como el celular y consumo de bebidas alcohólicas al conducir. El funcionario aseguró que desde la instalación de este consejo se ha logrado una disminución de 146 fallecimientos del 2012 a la fecha, que representa una tasa estatal de mortalidad de 7.33 por cada 100.000 habitantes, contra 13.2 a nivel nacional. Agregó que en lo que va del año en Tamaulipas se han registrado 196 fallecimientos por accidentes de tránsito de vehículo de motor y 64 peatones lesionados. En el marco de esta reunión, Treviño García Manso encabezó la conmemoración del Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito para rendir homenaje tanto a las personas fallecidas como a sus familiares, crear conciencia de las lesiones incapacitantes que puedan ocasionar y rendir tributo a los servicios de emergencia que auxilian y tratan a estas personas. Durante esta conmemoración, la señora Verónica Casanova González dio testimonio del accidente automovilístico en el que uno de sus hijos perdiera la vida al conducir con exceso de velocidad y no utilizar cinturón de seguridad. Bajo la visión de que cada día hay menos madres y padres que sufran el dolor de perder a un hijo, la Asociación Tigre Casanova se unió a las acciones del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes para promover el uso del cinturón de seguridad y la precaución al conducir.